You are not alone. Todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, lleno de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados. Cielo de un solo color, en el alma está guardado.